Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapa Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada, con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Ricardo y Marlene, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor Para que la paz de Cristo habite mis redes y permanezca en su hogar La hermosa eres por ti, como en el día en la tierra Que en tu interior evita, la noche se la honra Cuando la palabra, amor, tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo Señora Martínez Tú solo así, como todo no es tan claro Es a ti, a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que yo sabía Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti